Es el resultado sobre todo para Paulina Vega en la competencia individual femenina pasando a los octavos de final. Lamentablemente Daniela Ortega no pudo decir lo mismo. El informe de nuestros enviados especiales a Lima. Acción en este lunes en el tenis de mesa donde Paulina Vega notó su nombre dentro de los octavos finalistas. Mientras que Daniela Ortega lamentablemente dijo adiós en un nuevo día de acciones acá en La Videra en Lima 2019. La jornada partió bien para Chile. Tras la derrota en el doble es el domingo en cuartos de final. Las ilusiones nacionales estaban puestas en los individuales. Paulina Vega al frente tenía una gran rival. La colombiana María Perdomo no sería un hueso duro de roder para la experimentada jugadora chilena. 11-7 y 11-1 tras los primeros dos sets le daban a Paulina Vega una tranquilizadora ventaja. Sin embargo la cafetera creció y mandó el juego a seis sets. El último por 11-7. Finalmente Paulina Vega se impuso por 11-7, 11-1, 3-11, 11-9, 9-11 y 11-7. Para poner su nombre en los octavos de final. Donde enfrentará a la guatemalteca Idarin Zapata, verduga de la Argentina, Ana Codina. Ya nos conocíamos, había tenido un encuentro con ella este año. Es muy luchadora, entonces yo sabía que no podía dar ni un punto. Le decía a mi entrenador que ella parece un mono porfiado porque devuelve muchas bolas. Y eso hacía que con el nivel de tensión que hay y no poder cerrar a lo mejor un set que podría haber cerrado antes, me fui apretando un poquito más. Pero puse al final un poco la experiencia y eso me llevó a ganar el partido. Me quedo con lo bueno. Obviamente que es bueno que me pasen estas cosas en esta instancia porque, como te digo, aquí nadie va a regalar un partido. Estamos los mejores de toda América. Y obviamente que es muy difícil ir avanzando rondas, pero siempre está la ilusión y estamos muy cerca de lograr medallas. Daniel Ortega en tanto batalló hasta el final, pero no pudo ante la dominicana Yaciris Ortiz. Siete sets, incluido un 14-12 final para Ortiz, dieron cuenta de lo apretado del compromiso. En el que incluso la chilena tuvo una pelota de partido que de forma impresionante desperdició. No, 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 no. Tras ello Ortiz subió su nivel y tras casi 50 minutos se llevó el compromiso Y la verdad es que al principio del partido comencé muy incómoda No hallaba qué táctica hacer y eso me llevó a quedar 2-0 abajo desde el primer momento Entonces es igual incómoda bastante Después intenté recuperarme pero ella al final metió pelotas buenas Con una victoria y una derrota cierra el Team Chile Femenino de Tenis de Mesa Su jornada en Lima 2019, Paulina Vega con la opción a tope todavía de por qué no pelear por una medalla Panamericana Despedimos un nuevo informe para Fábrica de Campeones con Fernando Lodos y José Tomás Lambert para Canal CDO El canal de todos los deportes